Hola, un saludo a las noticias de Javier Mesa Rey. Bueno, soy Paco Torres, artista de la Falla Plaza del Pilar y este año vamos a intentar contar una metáfora de la lucha de clases. El Italian Cup es un poco esa lucha por intentar siempre estar mejor y un poco por denunciar los abusos de los poderosos. Bueno, ¿cómo ha sido esta planta del 2017, además, en una plaza tan emblemática como la Falla de la Plaza del Pilar? Bueno, ha sido durísimo, la verdad es que ha sido un ejercicio de muchísimo trabajo y luego la meteorología no nos ha acompañado nada y la verdad es que hemos sufrido mucho. Bueno, sin duda hoy hemos tenido, acabamos de ver ahora a las 10 de la noche, esos aplausos y esos vítores, bueno, que han supuesto un poquito planta, porque es la primera vez que estás en especial. Mucha emoción, ¿no? Mucha emoción y luego pues que también hemos arriesgado mucho con los tamaños de las figuras y quieras que no, pues la presión, el posicionamiento de las figuras pues es muy alto y mucha responsabilidad sobre todo de que a nadie le pueda pasar nada y pasar mucho miedo y lógicamente pues eso se transmite en emoción, ¿no? ¿Cómo dirías que es la Falla del 2017 de la Falla del Pilar? ¿Elegante o arriesgada o voluminosa? Hombre, intentamos tocar todos los palos, ¿no? Arriesgada desde luego sí que lo es, hemos intentado mejorar en, digamos, los puntos que pensábamos que éramos más débiles y presentamos yo creo que una factura impecable en cuanto a adorno y detalle y luego pues como siempre continuar contando cosas, ¿no? Es un poco nuestro sentir de las Fallas, ¿no? El crear una escena simpática, el contar algo y que se entienda sin necesidad de leer los versos. Bueno, ¿qué altura tiene la Falla? Bueno, pues es un remate de 20 metros de altura y bueno, pues un poco ya no es tanto la altura sino el volumen que tiene y la disposición de las piezas que se ha hecho muy complicado. Bueno, vemos arriba que está la señora, ¿no? Cuéntanos un poquito este remate principal, vamos de arriba para abajo si quieres. Es una carroza donde, bueno, ahora si sabes mi gente dentro, es un poco una carroza que, donde, bueno, pues viajan o huyen los poderosos, ¿no? Mientras la gente del pueblo, pues lógicamente quiere mejorar su situación, ¿no? El remate principal es la señora, un poco rica y, bueno, un poquito que destacarías de ese volumen de la parte de arriba. Hombre, sobre todo yo creo que el riesgo que hemos implementado en ella, ¿no? La disposición de las figuras, el riesgo y luego pues también un poco la pintura de ellas, ¿no? Creo que es modelado, un poco todo. Siempre lo haces con la mejor de las intenciones. Y luego, ¿cuántas escenas irán alrededor en la parte más baja aproximadamente? Ahí me han pillado aproximadamente, son unas 40 figuras y van dispuestas en varias escenas. Exacto, cuéntanos así por encima las que te acuerde. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, pues la del Valencia Club de Fútbol, que es muy representativa del momento actual que vivimos, donde un propietario pues presenta los fichajes de diciembre, que es un ciego y un tuyido, ¿no? Todo un poco llevado a la época de la Revolución Francesa y, bueno, con esa tematización de denunciar un poco pues la situación de la afición y tal, es una escena bastante grande que yo creo que agradará. Bueno, pues muchísimas gracias Paco Torres por estas explicaciones a los lectores de las noticias de Javier Mesa Rey. Venga, muchísimas gracias a los lectores de las noticias de Javier Mesa Rey.